Tancha la peli, ¿no? Ni se ve aquí, la verdad. Ya dijo morir. Shun-Man. Shun-Man. ¿De las cinco? ¿Los títulos están en negra? Con el Kose Shun-Man. No, lo que le dijo. No, qué parado. ¡Oiga! ¡Ay, le encargo! La puta peli no ha hecho lo que... ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, 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 oh! Es una puta película booleada, ¿qué? ¡Eres un mundo humano, es un mundo animal, albis! ¡Ah! ¡Se la bajaron de cubana! No, mames, puta película ilegal. ¡Ja, ja, ja! Es de cueva 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 ¡Vamos a pasar grabando! ¿Y nos vamos aquí a todas o qué pedo? Sí, a todas. ¿Vas a subir a mí? Me voy a subir a YouTube. Película liqueada. No se ve la pinche peli, ¿por qué no se ve la pinche peli? Sube la... No se ve nada, primera. Mira, así no te la van a tirar de YouTube. No te ves, no te ves. Ah, bueno, sí, sí es cierto. No me dices que se ve la pinche peli. No, pero regresenle a su mamada. ¡Felicidad! ¡Felicidad! A la dar a suerte. ¡A la dar a suerte! ¡No se ve la pinche peli, ¿verdad? ¡Es casual! No! No, no, no! Genowe. ¿Qué? ¿Qué comprimon su terapuncia? ¿Qué? 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 ¿Y esa pinche de foto? ¿Qué? 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 ¿Se acabe? ¿Dijo que? No, no, no. ¿Ata qué? Ya se acabó. Ya acabó. Ya vamos al puga. ¡Ah! Con razón escándalo. ¡Ah! ¡Ya bueno que la recibieron pero no se... Es todo delirme. ¿Qué es lo que ve loco? ¿Qué es lo que ve loco? ¿Qué es lo que ve loco? ¡Ah! ¡Ah! ¿Entonces a qué hora sale Clifford? Pues... Yo pensé... ¡Dejen de mandarme viejas de nudo! ¿Qué puedo? ¡En la peli! Ahorita ya están allá arriba solucionando el error de proyección. Nomás por ver si nos pueden tener tantita paciencia. ¿Tantita? Tanta de que se arregle lo más pronto posible. Ok. Está bien, gracias. No estoy satisfecho. No. Próximo. ¿Por qué? ¡No tengo tu buena capacidad! Si nos tienen tantita paciencia… ¡Ja! ¡Ja! No tengo tu buena capacidad… ¡Ja! Ni la palabra. La verdad no hay dinero académia no hay trama. Bueno, aquí en la vida real se ve que esto está muy descargada. Ya te dije George y te te compro otra. Para la vida real se ve que está muy descargada. Oye, ¿no? Oye, pero aquí en la vida real se ve que esto está brillando y en el video no se ve nada, igual se ve la luz de ella, en esa pinta de luz. Vamos a grabar, no, ni siquiera se ve, ni siquiera se ve todo el mundo, ni que... ¡Oye la puta! No le sabe pues, este cabrón. ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira, mira, mira! Son los que ponía a Jimmy para que conectara el proyector. ¡Déjate matar! ¡Déjate matar! ¡Déjate matar! ¡Déjate matar! ¡Déjate matar! ¡Déjate matar! ¡Pero reinicia! ¿Cómo lo van a reiniciar o sea? ¿Por qué no? ¿Puedes atacar? Spider-Man. Spider-Man. De Amazing. Del Maref. No, pues no le van a reiniciar. ¡Déjate! ¡Déjate!